no sé si estamos preparados para esto estamos listos me vas a tener que ayudar con el tema del audio porque lo más probable es que esté altísimo yo creo que así estará bien en plan toda mitad un poquito más a lo mejor vamos a vamos a la historia la historia va a estar bueno, va a estar no está en lista lo que estáis mostrando en Twitter cabe la posibilidad de que salga este juego como siempre en PC no me lo jugué me lo jugué cuando salió en consola vamos a hacer al rover del oeste se escucha bien vale vamos a ver vamos a hacer al rover del oeste hola septi pues septi si quieres que te explique lo que te he dicho antes en privado avísame vamos a hacer al ¿Puedes decirme todo, excepto que eres inocente? Creo que eso es difícil de creer. Hay un record que tenemos en ti. ¿Puedes decirme todo, ya sabes? De forma que la ciudad se siente sobre lo que sucedió... ...estas probablemente ser asesinado. Es un proceso, bien, pero es un proceso necesario. ¿Cómo estás haciendo eso? Bien, entonces. ¿Vale? En el online, no. No. En el online... ...lo que... Eso es en la campaña. Bien. 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 Director de la campaña. Bien. Bien. Gracias por ver el video. Vale. Vale. Yo creo... Casi está guay. El... El rober antiguo. Bueno, entonces necesitas tu portrait, Tuck. Playa tus palmas por tu pecho ahora para mí. Voy a jugar la introducción, pero no para conocer el juego, sino porque tiene una misión y mola un montón. El rober antiguo. A ver qué pasa. Vamos a ver si tenemos suerte. Unos meses más tarde... Penitenciaría de Siksika. A la de hombres. Más... 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 Officer Benton Kitching these staff Officer Townsend Those rocks ain't gonna break themselves What are you standing there for? Get moving What are you looking at? Go on, get moving You 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 with the hammer And you, you'll do We need to perform a work detail out in Valentine Come on, get in Open the gate Come on, Milliken Yeah I tell you what Old Jameson is a wretched, sour old bastard No mistake You like to stay calm in there You weren't saying nothing Well you are now, shut up You know, my wife has acquired ideas Significantly above her station She's been reading too many goddamn books Personally, I'm against education Women, I mean And men, I guess Unnecessary Doesn't add much to the world Education Good day, gentlemen Don't do anything stupid Nobody gets shot Act like fools And the pair of you will be dead within a minute Now, what are your names? Jenkins And Milliken Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken Throw your guns to the ground And get on down here That's it Very glad to meet you It's not worth being rash You boys get paid a salary You get that salary Whether these people escape or not Your wives presumably want you alive Let them out Now, please Okay, okay You all run away Aside from you Try to stay out of trouble This is a stroke of good fortune for all of you Use it Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken Be so kind as to quickly run away Before somebody gets shot entirely unnecessarily Go on, don't look back Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on It was? Here's $50 each Each? Yes Now get out of here, both of you My employer and I appreciate your professionalism All we did was stand there and look tough And you did it fantasticly well Good day gentlemen Now, sir How about you pick up these guns And we move out My mistress is waiting for us Y así empieza Red Dead Online Jaja Buah, lo he echado de menos Eh, por eso te lo estoy diciendo Tío, o sea Hermano Un Un roll aquí Septimel Piénsalo Tío, lo he echado de menos Me va a costar mucho Me va a costar mucho pillar Ay, Dios Vale Caballo Vale Solo con la W Cuidadoble Este caballo se asusta mucho, tío Deja la W Para cambiar la cámara Sí Y está muy bien optimizado, tío O sea, quiero decir Ah, bueno, claro Estamos en online Mierda Eh, cuando ¡Wuuh! Caballo Relax Y Chuuu Calma, calma, calma Es el caballo No es culpa No es culpa mía 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 Y si quieres aceptar Nuestra oferta Puedes No es culpa mía Está justo aquí Ahí está el campo Es tu hueso ¡Vamos! ¡Suscríbete! De esta manera. Ella está ansiosa de conocerte. Ahora os enseño. Es que a mí esto me encanta. Pero no culpable de lo que has acusado. Sé que tú y los que estuvieron con ti que murieron. Un poco más que Patsy. Y que estabas instalado por uno de tres hombres o una mujer. Probablemente por todos ellos. No puedo ser segura. Pero eso es todo lo que sé hasta ahora. Y una de estas personas también ha hecho a la señora Leclerc. Y yo voy a la muerte de mi esposa. Así que ayúdame, Dios. Pero no voy a la muerte de los que no lo hicieron. O lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. Todo lo hicieron. Y es una de estas cosas muy malas y malas. ¡Ah! Y de mis manos. ¡Horley, déjame a nuestros compañeros a su hogar y damos unos colores de fresco. Muy bien, señora. Y luego servimos ambos un poco de refrescimiento. De acuerdo, señora. Este modo. Te encuentras un cambio de colores en el lado. Y a algunos otros objetos que te necesitan. Unasas, un brazo, un cuchillo y una granja de lanter. creo. No funciona. Vale, pues habrá que enviar otro. Vale, ya está, ¿no? Sí. Sí. Me he puesto la boina porque la boina te la... O sea, toda esta ropa que me he puesto te la puedes quitar por partes. Ya dentro del propio juego. Te lo descubrirás. Y mató a mí. Estasás la única persona que podemos confiar para hacer lo que necesito. Porque tú y tus accomplices? Estasas las única ventajas de su vida. Vete... Viste en la ciudad aproximadamente la misma vez que mi esposa fue disparado en la frente, pero por otra arma. Fierando diferentes armas a los que tenías que tenías cuando te fue arrestado. Estas armas. Estas fueron su error. Viste en la muerte. Todo porque viste a la ciudad y no hablaba demasiado y parecía que era malo. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye. For now. Then Harley, go introduce him to nice, Mr. Crips. I think you'll like Crips well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you. Better than most of his illiterates. Crips. Get up. Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Crips at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. LeClerc is a generous benefactor. And where we headed? Y aquí es donde me deja... Sí. Os explico. Podemos poner el campamento físico donde queramos. ¿Vale? Por ahora un campamento pequeño porque no hay más dinero. Ahora, supongo que solo nos dejará aquí. Pero lo podemos poner en cualquier parte del juego. Oh, sir. While Crips is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Crips back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. A mí el reto de online me encanta, tío. Vale, y esto es lo que dije. Mira. Si vamos aquí... Hombre. A ver. Es que... La gracia del personaje de Red Dead Online es que el personaje eres tú. Y esto es una cosa que a mí me encanta. Puedes quitarte las armas. Pero aparte de esto... Y vamos aquí. Ala. Ya, porque... Porque eres tú el que elige hacer todo esto. Claro que es vacío. O sea, no... Pero por eso. Porque el personaje eres tú. O sea, tú eliges lo que dice. Y lo que hace. Y más en el online. O sea, en el online no podrían hacer... Un guión. Porque eliges tú lo que haces. Vale. No. 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 Sí, eso Eso es lo que Llevan diciendo que iban a hacer Y tal, pero al final es que ya te digo En mi opinión Que el personaje sea Wey, su, 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 su Calma, 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 calma Que el personaje nos diga En mi opinión no es un problema Y menos en un juego online O sea, si fuese en la campaña, pues ahí te Te digo, vaya puta mierda Pero yo que sé Joder Al final puedes tener gestos Puedes saludar Puedes Hostia, pues Septimel ¿Quieres ver una cosa? Mira que pasa Lo puedes abrir así, ¿no? Pero ¿Pero sabes cómo puedes abrir también? Hola Oh, tienes que ser amigo de Harleys. Él es uno de nosotros. Él dijo que también eres un hombre descargado. Estoy muy descargado. Desafortunado, Alden. Eso es yo. De todos modos, es un placer de hacer tu conocimiento. Creo que tu reticencia es maravillosa. Real, maravillosa. Por cierto, escuché que podrías ganar un poco de dinero. Bueno, algunos señoritas están robando nuestras estaciones, y ellos no están parte del club, si te fijas mi opinión. Si puedes hacerlos ir, estoy seguro que ellos tienen algo de interés para ti. Ellos están en Cumberland Forest. Veja lo que puedes hacer, ¿ok? Aquí, por cierto. Un catálogo. La última cuestión. Just vino a esta armada de una tierra más civilizada. Y si todo funciona bien, bueno, mis colegas y yo move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. En este juego puede ser cazarrecompensa, puede ser comerciante, coleccionista. Eso es lo que me mola, tío. O sea, me mola mucho, tío. Tío. Gracias. Vale Y lo que Lo que quiero hacer Con vosotros ¿Vale? Sí Hay Hay una forma A ver ¿Cómo era? En los servidores De roleplay ¿Vale? Se ve así Espérate Que no sé No sé cómo Cómo se hace Desde el ¡Ay! Ah, bueno, sí Le puedes dar mimos Como podéis ver